El tramo Hoy 7 de noviembre la iglesia recuerda a San Angelberto, arzobispo de Colonia y mártir. Uno de los abusos que más se extendieron durante la Edad Media era la concesión de uno o varios beneficios eclesiásticos a los jóvenes y aún niños. San Angelberto fue un ejemplo de ellos, cuyo padre era el poderoso conde de Berg. Cuando estudiaba todavía en la escuela de la Catedral de Colonia, era ya prebendado de Santa María de Aquisgrán, de San Jorge de San Severino y de la Catedral de Colonia. En 1217 fue nombrado arzobispo de Colonia. La diócesis estaba completamente arruinada por las luchas políticas y religiosas, pero San Angelberto poseía cualidades humanas que lo hacían apto para la tarea que le esperaba. Un juicio claro, un gran deseo de justicia, una voluntad fuerte y una presencia que imponía respeto. El santo recibió generosamente a los frailes menores y dominicos, a quienes alentó para que se estableciesen en sus dominios. Convocó varios sínodos en su diócesis para mantener la disciplina en el clero secular y regular. Desempeñó con vigor y energía y supo ganarse el respeto de todos. Pero al mismo tiempo, la mano firme y justa con que gobernó le creó muchos enemigos. Uno de ellos fue su primo Federico de Eisenberg, administrador de las religiosas de Essen, quien tramó una conspiración para asesinarlo debido a los reproches que San Angelberto le había dirigido a causa de sus abusos y malos manejos administrativos. El 7 de noviembre de 1225, el santo partió de Soest a Schleln con una escolta insuficiente y Federico y otros nobles cayeron sobre él con 100 soldados y lo asesinaron. En Angelberto, con su martirio, compensó sus debilidades humanas. Su cuerpo fue colocado en la antigua Catedral de Colonia el 24 de febrero de 1226 por el cardenal Conrad von Urach, quien también lo declaró mártir, aunque no hubo una canonización formal. En el lugar de su muerte se erigió un convento para monjas. Señor, danos la fortaleza de San Angelberto, su tenacidad y audacia para transmitir la fe y combatir a los enemigos de esta.